Agendaeldía.re 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 Agendaeldía 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 y la ejecución de proyectos de electrificación que se envisan aquí al departamento precisamente en el municipio de Autoridad Norte de Santander atendiendo la comunidad de un centro urbano de un centro de cárcel urbano para poder hacer autos y manejes de electrificación de ese genio del proyecto de donación Desarrollo ambiental en el centro de minero energético a través de las instituciones de proyectos de energías limpias en el departamento Programa, Desarrollo Internacional y Desarrollo Internacional Recursos de los Reyes Meta 161-166 Acciones Acuerdo financiero para la producción de conexión de gaso-visión en el municipio de Chitana Y la estructura ¿Está muy? ¿Media hora? Sí Esta es la ejecución y el compromiso que tenemos con los recursos por 2.278.211.674 para la vigencia del año 2024 Para el año 2025 se aprobaron los recursos por 3.712.218.337 pesos Este incremento sustancial equivale a 63% de 1.434 millones que fueron aprobados que fueron aprobados ¿Cómo se van a acceder a resolver el suministro inteligente? ¿Cómo se van a acceder a resolver el suministro? Personas capacitadas y disfrutar de dinero, eventos de administración. Nombre proyecto de formulación y configuración de temas de identificación para la presión de las criaturas, en las condiciones de departamento de NUSA, programa de consolidación productiva del sector de las clientes. Recursos. Este programa con dos recursos. El primero, $1.3333,480,8.800,000. Para resolver los 157, 157, 158, con las acciones. Proyectos de administración formulados y configurados en el estado de NUSA, en el centro de las contribuciones de servicios de NUSA, en el centro de las contribuciones convencionales y convencionales. Y bastante datos para la implementación de viviendas y servicios de NUSA. Es una caracterización para determinar cuáles son los que están en el departamento de los servicios de NUSA, más que todo en el departamento de NUSA. Proyecto de Desarrollo Ambiental y Desarrollo Ambiental Sostenible en el centro de NUSA, en el departamento de NUSA. Programa de Desarrollo Ambiental Sostenible en el centro de NUSA. Recursos, $118,000,000. Meta, $166,000. ¿Cuáles son las acciones que estoy estructurando el INDES? En el centro de NUSA, en el centro de NUSA, en el centro de NUSA, y en el centro de NUSA. Y por último, tenemos un documento de administración de cobertura de gas. El programa de acceso al servicio público de la policía de NUSA, un recurso de $1,000,000. $174,000. Y ya se ve son usuarios beneficiados por sus hijos de consumo de un vecino, que él es un rico doctor. Este es nuestro documento de la licencia del Proyecto NUSA. Y las acciones que hemos hecho en el presupuesto de NUSA. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos aproximadamente 25 familias que dependen directamente de la comunidad de la Ciudad de Calvón, de 70,000. Se encuentran una cadena de valor que genera empleo de desarrollo social y económico a nuestro tratamiento. Y sin olvidar las reglas que nos han costado para realizar las obras de salud, de corte, de vías, el desarrollo de nuestro departamento. Nosotros venimos trabajando articuladamente con los cremos, fortaleciendo nuestros componentes de los motivos con el fin de detener unas iniciativas que nosotros mencionaban que no son amigables con la minería de Calvón. El Calvón no es visto como... que es visto como ningún humano de la minería. Y nuestra tarea es propender y efectuarlo. ¿Cómo puede ser una explotación sana, sostenible con el medio ambiente? Vinculando un desarrollo sostenible que vincula componentes ambientales, económicos y sociales. Y eso lo que tenemos para establecer, mostrar, también, demostrar lo vital que es una minería saludable y sostenible para el desarrollo de departamentos de población. Muchas gracias. El objetivo de este centro político es hacer un acompañamiento. Nosotros no tenemos incidencias regulatorias y por el momento, ¿para qué? Pero sí damos acompañamiento. O sea, llevamos en el check-in-ice paso a paso en todas las situaciones que requieren. Porque hay veces en esos sectores de dinero tienen ese acompañamiento profesional dentro de sus institutos de dinero. Nosotros tenemos ese apoyo para que nos, puedo decir, así de la mano, para que tengan en este suplementación. Evitando este choque, como se me comentaba, que se están revocando títulos por lo que tenemos. Entonces, esa tarea la estamos haciendo, la estamos fortaleciendo cada vez más y esperamos que podamos aumentar el ciclo de dinero en el de los institutos en el departamento.